Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro especial de Resto del Mundo, esta vez desde la bellísima e imponente Londres. La verdad amo estar acá, me encanta esta ciudad, es una de mis ciudades preferidas de Europa y la verdad que nos tocó una noche increíble, un clima bárbaro, miren cómo estoy, estoy bastante desabrigada para hacer esta hora de la noche acá. Hoy tenemos un programón, estuvimos metiéndonos en Londres, en el lado no tradicional de Londres. Londres es una ciudad muy clásica, con mucha historia, muy elegante, muy señorial. Pero decidimos meternos un poco por el lado B de Londres y además lo más fuerte de este programa fuimos a Stonehenge. Estoy hablando del lugar de las ruinas más antiguas del mundo, patrimonio de la UNESCO. Tiene mucha historia y tiene una energía, la verdad increíble, nos pasó de todo cuando fuimos. Bueno, todo esto y muchas cosas más tenemos hoy en este especial de Londres y alrededores acá en Resto del Mundo. Y arrancamos así. Desde Londres vamos a hacer un road trip por donde nunca antes habíamos ido, arrancando por Stonehenge, las construcciones más antiguas de la humanidad junto con las pirámides de Egipto. Estamos realmente muy emocionados de poder mostrarles este patrimonio histórico mundial. En Londres vamos a conocer el barrio más punk de la ciudad junto a Dallan, el hijo de Juanse, el mítico cantante de los ratones paranoicos. También te vamos a mostrar un paisaje de postal, la típica imagen de la campiña inglesa y todos los pueblos de ensueño de la región de Cotswolds. También iremos a conocer el pueblo donde nació nada más ni nada menos que Shakespeare. Esto y muchísimo más esta noche en Resto del Mundo. Comencemos ya. Bueno, les voy a presentar la siguiente nota. Fuimos a visitar a Dallan. Dallan es el hijo del mítico Juanse Gutiérrez, gran músico argentino. Y bueno, fuimos hasta su casa, le está viviendo acá en Londres. Tiene una increíble banda de rock. Fuimos a escuchar cómo suena un ensayo de ellos y a vivir un poco cómo es su vida acá en Londres. Empezamos ahora yendo hacia la casa de Dallan, el hijo del icónico cantante argentino Juanse, líder de los ratones paranoicos. Para que nos muestre su casa y la gente con la que vive, incluida su hermana y amiga mía, Bárbara. Estamos yendo a encontrarnos con Dallan, My Friend, mucho tiempo que no lo veo. ¿Qué es él? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ah, ya prendí en la cámara. Sí, estamos aquí. Está bien, buenísimo. ¿Cómo va tu vida? Tanto no te veo, cuatro años más antes que te viniste. Estamos escuchando ese piano, me lo llaman. Ahora vamos a ir al barrio de Camden, más precisamente al bar donde trabajaba Dallan. Pero antes quiero contarles sobre Camden Town. Este lugar nace con muchos artistas como The Clash y Sex Pistols, que venían acá ya que nadie los molestaba, pudiendo ensayar y tocar tranquilos al margen del resto de Londres, dando nacimiento a lo que hoy en día es considerada una de las capitales del punk rock mundial. Este barrio tiene un extravagante mercado con tintes góticos, llamado Camden Lock Market, donde podés encontrar desde vinilos usados, casas de tatuajes y piercings, ropa vintage, zapatos de todos los estilos y muchísimas tiendas de diseño local, que se mezclan con decenas de puestos callejeros para comer, haciendo de este lugar algo realmente distinto. Pocos lugares pueden proclamarse hogar del punk rock británico, y Camden es uno de ellos. Muchísimos artistas han marcado y dejado su legado en estas míticas calles cargadas de música y emociones. ¿Dónde estamos? Ahora vamos al Holy Oms, que es un bar donde la aburé yo mucho tiempo. Está uno de mis jefes, que es argentino. Tenemos a Carl también, que ahora nos está ayudando a diseñar el logo de la banda y todo eso. También fue escenógrafo de Gorilas, de JC. Ah, bueno, genial. Y está mi novia Sophie, que también nos está esperando porque me quiere. Porque me quiere. Escúchame, y esto es pleno Camden Town, ¿no? Sí, pleno Camden. Ok, vamos a ir dentro. Ok, vamos a ir dentro. Dallan nos presentó a muchos de sus amigos ingleses y argentinos, todos ellos artistas de la escena musical y teatral londinense, para que nos acompañen a disfrutar de esta maravillosa tarde en el Salón VIP del Bar, que fue en algún momento algo así como la segunda casa de Amy Winehouse. Solamente acá vienen artistas o gente que quiere, que son amigos de los dueños, conocidos, cosas. No puede subir cualquiera acá. Lo podés alquilar. O como camarín cuando hay bandas en vivo. Sí. Él me enseñó mucho para laburar y gracias a eso puedo trabajar en muchos lugares. Todos nos fuimos y volvimos a este bar y no hay mejor bar que este para mí en el mundo. You've seen everything, Carl, now, since the 90s. I've been working in the music industry for nearly 30 years. So I've worked with a lot of bands. I've worked with many musicians that have a vision with their music. I said I heard the same thing, which is why I kind of... Thank you so much, Carl. And also Sophie selling gigs for the band. So we're all working as a team. My sister's in t-shirts and stuff. And we got a nice team, right? We got a nice team going on. Él es un amigo mío que se llama John. Para mí, a mi gusto, es el mejor poeta que yo vi en vivo desde que llegué a la ciudad. ¿Vieron que Dallan nos dijo que el chico de la remera blanca era uno de los mejores poetas que él conocía? Bueno, le prestamos la cámara para que nos recite una poesía en vivo. Este es mi, uh... Oasis, trippy poem. Hace un momento en que Sliderway estaba jugando constantemente. El sonido de afuera fue Rock and Roll Star blaring out of cars up and down the A6. Presta atención a cómo termina la poesía, porque tiene un final muy punk digno de Camden Town. You have to spit it out. Camden está lleno de esto, ¿no? Está lleno de personajes como estos, como vos, como él, como... Artistas buenísimos. Siempre es nueva y fresca Londres. Siempre se renueva en base a lo que se hizo bien. Ok, muchas gracias. It was amazing. La pasamos increíble. Ahora volvemos a la casa de Dallan, donde vamos a compartir un gran ensayo junto a su banda llamada Lion Machine 23. Y como podrán ver, a su living comedor lo transformó en un estudio de música típicamente inglés. Y aquí es lo que se dice. ¡Suscríbete! 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 Muy groso, boludo. Me encanta lo que estás haciendo. Está viniendo mucha gente a vernos. Estamos contentos con que suene bien. Suenan tan bien que está bueno que la gente lo escuche mucho y puedan vivir de esto absolutamente. Ah, eso sería genial. Igual siempre puedo volver a manejar el bar, que me hace muy feliz. ¿Vos vivís en esta casa? Yo vivo acá y Jimmy también. Y ahora Julie casi que también. Tenemos un room cada uno arriba. ¿Son cinco viviendo en la casa? Sí, casi sí. Cuatro, cinco. Mi novia también. A veces nos quedamos acá de mi hermana. Es como una casa en la que... Está bueno igual esto. Entra y sale mucha gente. Entra y sale mucha gente y se van acomodando por donde pueden. Barbie es tu hermana. Vamos a presentarla. Barbie es tu hermana de Dalas. Venía acá Barbie y otra amiga a la casa. ¿Vos viniste hace cuánto? Hace un año viniste a vivir acá. Hace como un año que estoy viviendo acá. Está bueno vivir acá. Es divertido, pero demasiado. ¿Se quieren volver a Argentina en algún momento? ¿O se piensan quedar acá? ¿Vos estás reinstalado? Sí, yo no creo que vuelva porque igual sí, me encanta Argentina y todo, pero tal vez no es un lugar en el que a mí me hace tan feliz vivir. Y dígame, ¿qué le gusta de vivir acá en Londres? Poder compartir gusto con algún tipo musical. Hice más amigos de mi edad acá, tal vez allá tenía amigos más grandes. Y lo demás es todo demasiado parecido. Todo fútbol, la birra, el rock and roll. Gracias por todo, Dalán. Esperamos volver a verte muy pronto. Ya que estamos en Londres, te voy a mostrar los días imperdibles que tenés que visitar sí o sí en esta increíble ciudad británica. En lo personal, la que más me gusta en el mundo. El primer imperdible es el Palacio de Buckingham, hogar de la famosa Reina Isabel II de Inglaterra. Y también, punto de reunión para los británicos en tiempos de crisis o festividad. Luego, vamos hacia otro símbolo londinense, el Tower Bridge. El puente emblemático que cruza el Támisis con un estilo victoriano y neogótico. Y que lleva su nombre gracias a la Torre de Londres que está enfrente. La Torre de Londres es nada más ni nada menos que la fortaleza de su majestad. Es decir, la encargada de servir como armería, tesorería, casa de la moneda, registros públicos y casa de las joyas de la corona del Reino Unido. Otro imperdible es la Torre de Big Ben, un ícono cultural británico. Ya que es uno de los símbolos más importantes de Inglaterra por ser el reloj de cuatro caras más grande del mundo. Que está situado al lado del Palacio de Westminster, la sede del Parlamento del Reino Unido en Londres. Muy cerca de ahí nos encontramos con Trafalgar Square, una bellísima plaza en el centro de Londres. Construida para conmemorar la batalla de Trafalgar en la que la Armada Británica venció a las Armadas Francesas y Españolas. Seguimos camino por nuestros imperdibles y llegamos a Piccadilly Circus, que vendría a ser como el padre del Times Square de New York, hogar de los grandes teatros, muchísimos restaurantes y entrada al barrio del Soho, uno de los barrios más cancheros y cosmopolitas de todo Londres. Si caminamos cinco minutos nos encontramos con Oxford Street, la calle de compras por excelencia de Londres. Y escucha esto, Oxford Street es la calle comercial más concurrida de toda Europa. Para mí lo mejor es su arquitectura de edificios en curva. Nos vamos acercando al final de nuestros imperdibles y en nuestro puesto número nueve tenemos al British Museum, un lugar enorme que tiene la colección egipcia más grande del mundo fuera de Egipto. Y por último, en este Top Ten de Londres tenés que hacer una espectacular caminata y picnic por el gran pulmón de la ciudad, los hermosos parques de Hyde Park, y también perderte en los barrios más exclusivos de la ciudad que están a su alrededor, como lo son Kensington y Chelsea. Bueno, nos escapamos a dos horas de Londres en auto y fuimos a recorrer y conocer el lugar más sagrado que tiene Inglaterra a nivel cultural y a nivel histórico. Estoy hablando del patrimonio del UNESCO, el patrimonio histórico de la humanidad, una de las ruinas más antiguas del mundo. Estoy hablando de Stonehenge, fuimos unos privilegiados en poder entrar a ese lugar y conectarnos con la anarquía de ese increíble lugar. Vamos a verlo. Stonehenge está situado en la planicie de Salisbury, en el condado de Wiltshire, a unos 130 kilómetros al oeste de Londres. Poco se sabe sobre quiénes hicieron esto y la función que cumplió, pero se estima que su construcción data de finales del Neolítico, hacia el año 3100 a.C. Una vez que llegás al predio de Stonehenge, tenés que dejar el auto en un amplio parking y luego tomar un colectivo interno por unos 5 minutos que te lleva hacia el monumento y te trae luego de vuelta. Bueno, estamos en las ruinas arqueológicas de Stonehenge, en Inglaterra. Esto es patrimonio histórico de la humanidad. Estamos todos muy afectados por estar acá, lo voy a contar. Quiero contarles que si bien en esta época del año, y acá obviamente en Inglaterra hacía mucho frío, en este sector pareciera como si, no sé si hiciera calor, pero bastante más calor. Yo creo que tiene que ver con una sensación de la energía acumulada que tiene este lugar y aparte todos estamos con una sensación de cuerpo pesado. No esperábamos sentirnos así. La verdad que es una energía que te penetra y siente. Es otra frecuencia energética la que se encuentra acá, es muy fuerte. Y bueno, más allá del peso histórico que tiene, estamos hablando de que son unas ruinas arqueológicas que tienen más de 5.000 años. Estamos hablando de que han empezado a... Es un lugar que fue pensado y construido para las ceremonias. Todo comenzó con un gran focio circular y unas rampas que acompañaban esa circularidad. Las primeras ceremonias fueron así. Y luego se fueron trayendo estos pilares de piedras que ven atrás mío. Estas grandes piedras fueron traídas del norte de Inglaterra y algunas del oeste de Gales. Y algunas piedras azules están puestas específicamente para formar un dibujo que no se sabe qué sentido tendría, pero que sí, el objetivo era ceremonial. Algo increíble, ¿no? De la lógica de cómo están puestas las piedras. Es que tenían todo un sentido para eso, según por dónde salía y se ponía el sol. Según las situaciones, cómo iba cambiando, se iba modificando eso. Tienen toda una apuesta y una lógica solar y estacional. Es increíble. Estas ruinas arqueológicas de las piedras de Stonehenge y las pirámides de Egipto son los dos patrimonios de la humanidad históricos más antiguos que hay en el mundo. Es impresionante estar acá, realmente. Si vienen a Inglaterra es imposible no pasar y conocerlos y quedarse atrapados por la energía que hay acá. Despegar cambió. Viajar es emoción. Viajar es libertad. Viajar es desconectarse. Encontrá eso y mucho más en Despegar. Despegar. Vivir viajando. Bueno, Inglaterra no solamente son las grandes ciudades, ¿no? Sabemos que está Londres, Liverpool, Manchester, por decir algunas de las grandes ciudades inglesas, sino que también tiene un montón de lugares en su interior muy lindos. Estamos hablando de que nos fuimos para Cotswolds. Es un lugar soñado de la campaña inglesa, bastante cerca de Londres. Y realmente tuve el placer de estar ahí. Y no saben la cantidad de pueblitos de ensueño que hay y llenos de historia. Vamos a verlo. Encontranos en Instagram y Twitter ahora mismo como arroba Resto del Mundo 13. Ahí vas a ver las mejores fotos, videos y stories desde los viajes y muchísimo más. Nos vemos ahora en Instagram y Twitter como arroba Resto del Mundo 13. Seguinos y viajá con nosotros. Ahora emprenderemos un viaje hacia la región de los Cotswolds, considerada la región más hermosa de Inglaterra por sus paisajes y muchísimos pueblos de cuento. Esta región se ubica en el centro del país, a unos 150 kilómetros de Londres. Y toda la zona entera de los Cotswolds está catalogada como área de excepcional belleza natural. Bueno, estamos acá en medio de la Campiña Inglesa. No sé si pueden apreciar esta belleza del lugar. Nunca vi un verde tan fluo como este verde. De toda la Campiña Inglesa. Es increíble. Todo lo que estamos recorriendo me encanta. Por allá atrás se ven un montón de ovejitas. Se puede escuchar su sonido. Bueno, casas como farms, así como granjas, ¿no? Granjeros. También hay cada tanto cuando pasas grandes castillos y grandes casonas que se nota. Y es como que en el medio del campo de repente entras a un pueblito de ensueño medieval o mucho más antiguo, que es así, súper chiquitito, muy poquitos habitantes, y salís y enseguida es campo abierto otra vez. Estima, miren el día que nos tocó, el solcito que tenemos. La verdad que no es común que esto suceda todos los días. Tuvimos mucha suerte de que además salgamos a recorrer la Campiña Inglesa con este sol que nos acompaña. Me encanta. Estoy feliz de estar acá. Esta región de Inglaterra es muy adinerada, ya que las ovejas de Cotswolds otorgan una de las lanas más exclusivas y caras del mundo. Razón por la cual no solo los productores se hicieron muy ricos, sino que también esto enriquece a los dueños del ganado, a los tejedores y a los comerciantes. Ahora llegamos hasta el próximo pueblo de cuento. Bueno, estamos en Lower Slaughter. Este es otro de los pueblos de la Campiña Inglesa. Un pueblo más bello que el otro. Este es un pueblo literalmente de película. Que no en vano fue elegido como escenario principal para rodar la película Emma, que es una novela de Jane Austen. Jane Austen es una de las principales novelistas inglesas y contaba en sus novelas historias que ella veía, ¿no? Por allá por los 1800, por la época georgiana. Y qué mejor que este tipo de pueblos que retratan bien cómo era Inglaterra en esos momentos, ¿no? Así que vamos a recorrer juntos este pueblo de película. Esto parece una escenografía, pero no lo es. Es así de real, así de cuentito. Es perfecto, es hermoso. Solo que arriba le han puesto un par de carros antiguos, ciertas cosas, elementos escenográficos que hacen, ¿no? Que tuvieron que utilizar para la película. Pero lo que ustedes ven acá es todo real. El pueblo es así. Es un pueblo de cuento. Como quedado en la historia antigua de Inglaterra. Es hermoso. De los pueblos de la campiña inglesa que he estado, sin duda, para mí es el más lindo. Miren lo que es esta casita, por ejemplo. Imagínate vivir acá y hornear tu pan a la mañana, tomarte un desayuno acá afuera en verano, mirando esta vista con los patos, con todo este campo de fondo de estas casitas tan antiguas. ¿Sabés cuánto cuestan estas casitas? Una casita de estas puede llegar a costar entre 1 y 2 millones de libras esterlinas. Ya seguimos recorriendo Londres, pero les quiero contar ahora cómo llegamos hasta acá. Desde Buenos Aires les recomiendo tomarse un vuelo directo, sin escalas, de Norwegian hasta Londres. Nosotros disfrutamos de asientos en Premium Economy, que son súper cómodos, ideales tanto para dormir como para jugar con niños. Además, estos vuelos tienen Wi-Fi gratis durante todo el viaje. Ahora sí, sigamos conociendo Inglaterra. Volá algo nuevo. Volá con Norwegian. Mientras manejamos, nos llamó mucho la atención una torre alta en el medio de la pradera, que nada tenía que ver con el paisaje. Y nos acercamos a descubrir su particular historia. Bueno, estamos acá en el medio de los Cotswolds de la Campina Inglesa. Miren lo que es este lugar de bello. No saben lo que es. La vista que tenemos. Y detrás mío tengo la Broadway Tower, que es una torre construida sin sentido aparente, pero que en realidad está pensada y creada por un arquitecto que además era paisajista y para mí tiene un sentido de vista, de paisajismo. Eso es lo que se sospecha en general de esta historia. Y se llama Broadway porque está construida sobre el Monte Broadway. Es realmente bellísima. Este capricho arquitectónico estético tiene una altura de 17 metros y fue comprado en un momento por el coleccionista de libros Sir Thomas Phillips para instalar allí su colección y también una imprenta. Más tarde fue el lugar de retiro de nada más ni nada menos que el poeta y novelista William Morris, quien se construyó un pequeño cuarto en la cima de la torre. Ahora vamos a ver qué podemos comer dos personas con 20 libras, es decir, por 10 libras cada uno. Este es el lugar elegido. Oh, this is torture, and it's so factor, this is torture that we love. I'm Emilia, nice to meet you. We are from an Argentinian TV show, and we always do something that is have lunch for... 20 pounds. Something easy, like sandwiches, because we are on call. Sandwiches and paninis, okay. Ampaninis, okay. Almost 7 pounds each one. Yeah, so... That makes 21 pounds, but I will give you a 1 pound discount. Cool, thank you. You really want to help me. Yes. That's... you're a good person. Con postre, chicos. Bueno, conseguimos por 20 libras, un sándwich de queso, lechuz y tomate, otro sándwich de queso brie y bacon, que es algo muy chico acá, que se lo voy a dar a Naim, un postre, que es una de estas porcelas de torta de fudge, que se llama, que es un chocolate bien húmedo, y dos soditas con sabores. Está bien, ahora, nunca nos había cansado con postre, incluido todavía, así que tuvimos mucha suerte. Revear acompaña a Resto del Mundo en su nueva sección especial de fachadas de cada ciudad del mundo a la que viajamos. Revear en Resto del Mundo. ¿Pensás remodelar tu casa? Olvídate de la pintura. Con Revear, tu casa lleva tu estilo. Revestimiento impermeable con color y textura a la vez. Reemplazás revoque fino, enduido y pintura en un solo paso. Revear, textura que decora y protege. Revear, vive en tus paredes. Una de las cosas que más me gusta cuando visito una ciudad es descubrir sus fachadas más características. Las fachadas hablan del pueblo, de cómo son los vecinos, de cómo transcurrieron los años. En definitiva, a través de las fachadas descubrimos la idiosincrasia de una ciudad. En el caso de Cotswolds, es conocida por sus coquetas localidades, llenas de casas e iglesias dignas de un cuento. Todas fabricadas en su mayoría con piedra caliza color miel, más conocida como limestone. Además de sus aberturas y techos de madera que se mezclan con la belleza del escenario natural. Así te presentamos las fachadas de Cotswolds, una nueva forma de descubrir las ciudades en resto del mundo. Ahora, continuamos camino por los Cotswolds, a un pueblo que se llama Stow on the Wall, para mostrarte una iglesia de cuento. Bueno, mientras escuchamos las campanas sonar, les voy contando que otra de las atracciones que tiene este pueblo es esta entrada medieval de esta iglesia, de St. Edward's Church, que tiene esta entrada tan pequeña, pero que la enmarcan semejantes árboles tan antiguos. Y bueno, es algo muy pintoresco, muy particular de esta iglesia. Otro rol que tuvo esta iglesia en otros años, por ejemplo, durante la guerra civil inglesa, fue que albergó a más o menos mil prisioneros realistas dentro de la iglesia, ¿no? En su momento. Otro dato curioso es que dentro de esta iglesia, en el año 2002, el bajista de The Hujan en Huesu fue velado. Su funeral fue aquí dentro y afuera había una multitud de fans que estaban, bueno, haciendo la espera también para poder entrar y verlo y escuchar cómo fue toda esta ceremonia de despedida. Él nació por estas zonas y vivió sus últimos años también cerca de aquí. El cricket es uno de los deportes más populares de Inglaterra y encontramos un club muy pequeño en Cotswolds que tiene una particular historia con la famosa banda Colpe que no te puedes perder. Mirá. Hola, Dean. Hola, Mirá. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Bienvenido de conocerte, gracias por habernos aquí. Bienvenido. Entonces, cuéntame la historia de este club. Así que hemos estado aquí por muchos, muchos años. ¿Y es difícil de jugar en el cricket? Es fácil, es un juego fácil de jugar. ¿Cómo? ¿Cómo podemos jugar en el cricket? Batalla es más fácil. ¿Batalla es más fácil? Sí. ¿Qué es más fácil de grabar? Sí. ¿Qué es más fácil de grabar? ¿Qué es más fácil de grabar? Sí. ¿Qué es más fácil de grabar? You'd have a ball here and you'd ball like that. You've got to keep your arms straight. You can't bend it. Like this? That's it. We are lucky in the Cotswolds that we have a lot of celebrity people living here. The one that you're interested in is the base pal from Coldplay, Guy Berryman. We cheekily basically just wrote to him and asked him if he would be happy to sponsor our juniors for our cricket club. Coldplay es sin duda una de las bandas más icónicas de la época. Y la verdad que es admirable saber que ayudan continuamente a los pueblos de su país siendo sponsors y aportando donaciones. So this is the t-shirt. So this is the shirt. For all the band. That's it. Signed by all the band. Signed by all the band. Yep. And they haven't written a song for us yet, but we're waiting for that. It was a great idea, no? Yes. To ask Coldplay to sponsor. It's fantastic. Yeah, it's very generous of them to give us money and it helps us to continue sport in the local village, which is difficult these days. You know, not many kids play a lot of sport and things now. Okay, Dean, thank you very much for your time for all this tour visit. Love to meet you. Thank you. Como no podía ser de otra manera y aprovechando que uno de sus integrantes vive en este pequeño pueblo, nuestro soundtrack del día es Sky Full of Stars de Coldplay. Como no podía ser de otra manera y aprovechando que uno de sus integrantes vive en este pequeño pueblo. Vean el increíble hotel en donde nos hospedamos en Cotswolds. Es realmente salido de un cuento. Si vienen acá, tienen que quedarse sí o sí en este hotel que está en el medio del campo rodeado de un parque maravilloso. Vamos a recorrerlo. Hola Andy. Hola Andy, bienvenido a Lord's Manor. Bienvenido conmigo, muchas gracias. Qué lugar. Es un lugar lindo. Sí, es tan lindo. Es un lugar lindo. Es un lugar lindo hotel de la ciudad. Sí. En una situación idyllica. Sí. Cuéntame un poco de la historia de este lugar. La historia de la casa. La historia de la casa. La historia de la casa. Sí. La historia de la casa. La historia de la casa. Y la historia de la casa. Y la historia de la casa. Bueno, estamos dentro del hotel de Lords of the Minor. Esto es en Upper Slaughter. Y es una casa antigua preciosa del siglo XVII con 24 habitaciones y un salón más lindo que el otro. Les voy a mostrar la habitación donde estoy parando. Vengan. 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 Ay, qué linda. Qué bonita que es. Muy inglesa. Muy linda. La vista. La vista. Lo primero más importante. Muy interesante. La cama es súper linda. Pero yo tengo un toco en los baños, chicos. Sépanlo porque si van a empezar a viajar conmigo. Amo los baños en los hoteles. O sea, los baños, si querés, no? Me encantan. Muy lindo. Muy bien, ¿eh? Estás muy bien este baño. Hermoso. Sobre todo esto. Estas griferías antiguas me encantan. Bueno, evoca toda una época, ¿no? Entonces, me gusta. Como... Es mi rato de espalda, los baños. Bueno, ¿vamos a comer? Nos están esperando con una cena riquísima. Acá se suena muy temprano. Así que, nos dijeron. Siete y media. A la mesa. Ven. Winko. Winko, ¿tenés hambre? Sí. ¿Querés comer rica? Sí. Vamos, van y le ve aquí. Vamos, vamos. Yo voy acá. Bueno, estamos acá en el restaurante Lords of the Maynard. Nos han preparado una cena muy amablemente y todos los platos están deliciosos. Así que, nos vamos a disponer a comer y disfrutar de esta hermosa velada y de estos riquísimos platos. Queremos agradecer a Universal Assistance que siempre nos cuida en todos nuestros viajes. Encendé tus ganas de viajar sin preocupaciones y aprovechá las ofertas de asistencia médica en viaje que tiene Universal Assistance en este Hot Sale, el 13, 14 y 15 de mayo. Contratalo ahora ingresando a universalassistance.com, descargando la app o contactando a tu agente de viaje. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo. Si buscas un viaje diferente, lleno de sorpresas, paisajes impresionantes y pueblos repletos de encanto, sin duda que los Cotswolds es tu destino. Amé venir a este lugar. Pero ahora volvemos a Londres, ya que mientras estábamos en Cotswolds, el exjugador de River y actual número 10 de West Ham, Manu Lanzini, me mandó este video por WhatsApp y nos dieron muchísimas ganas de ir a verlo. Acá te dejo mis entradas para que vayas a ver el clásico londinense. Así que en el próximo bloque, partido de fútbol y muchísimas cosas más. No se lo pierdan. Bienvenidos al segundo bloque de Resto del Mundo. Hace unos minutos te conté que mientras estábamos en Cotswolds recibimos esta invitación por WhatsApp del jugador Manu Lanzini. Primero quiero que veas el video entero y después te sigo contando. Hola Emi, ¿cómo estás? Bueno, acá te dejo mis entradas para que vayas a ver el clásico londinense. Espero que lo disfrutes, que hinches por mí principalmente. Y nada, desearte que disfrutes mucho, que pases un lindo partido y vamos el West Ham. Ni bien vimos el video, nos miramos con todo el equipo de Resto del Mundo y nos dijimos, vamos ya a la cancha a vivir este clásico inglés. Y eso fue lo que hicimos. Ya llegamos a la cancha del Chelsea, que está en el barrio más exclusivo de Londres y se nota. Todo es muy prolijo y cuidado. Te cuento que al ingresar al estadio sentís que vas a disfrutar de un espectáculo. No hay sensación de inseguridad, ni mucho menos. La gente es muy amable y la atmósfera es realmente emocionante. Es como ir a un teatro. Vamos a ver Chelsea y West Ham. Pero nosotros echamos por West Ham porque venimos a ver a Manuel Lanzini, que es un amigo de la casa y nos cedió las entradas. Como acá están las dos figuras, después de la ciudad con la otra, se dice cosas, canta una y empieza a cantar la otra. Vamos a ver, se pone, se pone, la hinchada del hueco, sobre todo. Como jugadores argentinos estamos viendo Lanzini y estamos viendo el pide guayín que juega en el Chelsea, que está acá. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Me encantó la experiencia de ver un superclásico inglés. Gracias, Manu. ¡Bravo! 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 Nuevo día en Londres y ahora quiero mostrarte el hotel que elegimos para hospedarnos en la ciudad de Londres, ya que no es un hotel tradicional. Este hotel dona absolutamente todas las ganancias para caridad y gente que realmente lo necesita. Mira. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!